Música Amigos de Mictlan Media, nos encontramos en 64.7 Live en una sesión en vivo que tuvimos con los señores de Cabrito Boudou Gracias caballeros Gracias a ustedes por venir No, no, un placerazo Bueno, nos presentaron nuevas propuestas en esta sesión muy acogedora Puros integrantes, pura familia, puros fans ¿Qué es lo que sintieron ustedes al realizar esto? ¿Algo más íntimo? La idea era hacer algo diferente a lo que siempre venimos manejando Como tocadas y ese tipo de cosas Esta es una sesión en vivo que se va a transmitir en canales de YouTube Y la idea era presentar lo más nuevo Tocar lo más nuevo De hecho canciones que aún no salen todavía pero que ya están grabadas Para que la gente las conociera, las escuchara Y la verdad es que yo sentí muy buena vibra de la gente Muy buena recepción La banda se sintió a gusto en esta sesión Toda la gente de producción de 64.7 Live se portó la verdad bien chido Y queremos agradecer a la gente que vino A los medios Y a la gente de la producción que nos hizo posible estar aquí esta noche Oye, empezaron con Ya No Soy Nadie Es una rola que ya se lanzó Ya tiene tiempo sonando Ahorita la escuchamos ya coreándolo ¿Cómo han sentido ustedes ese recibimiento de esa rola que ya está expuesta? Ya tiene unos que dos, tres meses que se lanzó esa canción Y ahora ya la ves O la escuchas con la gente coreándola O sea, la verdad digo que está al pie del cañón de esa cancioncita Está sonando, la están cantando Y la energía que recibimos cada que la tocamos es excelente O sea, nos sorprende ver que a falta de tanto media hora Ya no es como antes, ¿no? Que todo se enfocaba sobre el que iba sacando una canción Tú entiendes cómo se manejaba todo ese rollo Ahora no, cada quien saca lo que va grabando, va exponiendo Y estuvo excelente ver la respuesta de la gente con esa canción Ya dato de todo mundo la corea Así es Oye, aparte también en algo más íntimo Dime, algo de Iván que les mandaron desde Estados Unidos hasta acá Y en esta sesión íntima, ¿cómo sintieron ese recibimiento? Fíjate que la gente la recibió muy bien Aparte esta versión que hicimos hoy Esta versión es única, ¿no? Es la versión, digamos, la que viene grabada Pero es una versión especial que hicimos para esta sesión Y la gente la recibe bien Digo, todavía falta que explote Porque son de las nuevas canciones Pero yo le veo futuro Le veo futuro a las canciones en general Le veo futuro Tenemos fe en lo que estamos haciendo Y esperemos que la gente siga apoyándonos como siempre Que la gente siempre nos reciba con buena vibra Y que asista las tocadas Y que pida las rolas Y que compre los discos, ¿por qué no? Porque pronto, pronto, pronto va a haber discos también Todavía Eso sí, son muy buenas noticias Aparte, la última canción Lo de Pídeme lo que quieras Eso es completamente nuevo Es algo que vamos a estar escuchando ya muy próximamente Pídeme lo que quieras Es una canción que, o sea, todavía está ahí Ya está grabada también Va a salir Ojalá y les guste Es una onda diferente Siempre la idea es hacer una canción Y luego hacer algo diferente Y voltearles la onda a la gente Sacarlos de onda un poquito En la cuestión musical Que no piensen que todo va a ser siempre igual Y de hecho vienen más Hay más canciones Más sorpresas para ustedes Así que invitamos a que nos sigan en redes Y estén pendientes de lo que va saliendo Porque vienen otras cosas más interesantes Todavía hay más Todavía hay más Excelente Oye, ¿invitaron a René? ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo se contactaron? Bueno, con René Habíamos estado haciendo grabaciones con ella Y colaboraciones en vivo En shows donde ella cantaba Donde vayas tú, la güera y barquito de cartón Y de repente Bueno, ella se concentró más en su carrera Y ahorita en este momento Está por lanzar un sencillo nuevo Y ya le habíamos mostrado esta canción de Quiereme Y ya le traía muchas ganas Y dijimos Bueno, pues ahorita es cuándo Si vamos a hacer una sesión en vivo Y que venga y accedió Y todo coincidió Porque de repente Un viaje a México O lo que sea Pero esta vez Esta vez sí coincidimos Y órale Y dijimos Bueno, ahorita es cuándo Porque la vamos a grabar Y no solo en No solo en video Porque esto se grabó también en audio Va a haber una postproducción en audio Realmente es una Nunca habíamos hecho algo así La verdad Está muy bien trabajado esto Pero creo que quedó muy bonita la versión Quedó muy buena Entonces Ya queremos escucharla Ya queremos que salga para ver Darle el oído Y pues mostrarse a la gente Perfecto Bueno, pues ya para despedirnos ¿Algún mensaje que le quieran dar a todo su público? Síganos en redes sociales Chocho, las redes sociales de la banda Todo es Cabrito Voodoo Menos Twitter Que es El Cabrito Voodoo Ahí estamos mostrando lo que viene Los videos Los video lyrics Y los temas nuevos Ahí estamos anunciando Todo lo que viene También presentaciones Que próximamente Vamos a estar en DF Por ejemplo Y vienen más cosas para Monterrey Entonces Estén pendientes Porque vamos a estar anunciando Todo lo que viene para Cabrito Voodoo Para que nos sigan apoyando ¿No? Y un agradecimiento bien especial A Gino y todo su equipo de trabajo Porque Esto que ustedes ven ahorita No es nada fácil Y menos en estos tiempos ¿No? Entonces un agradecimiento Bien especial a Gino Por todo lo que está haciendo Por las bandas locales Y el movimiento A los medios igualmente Por interesarse Por apoyar Desinteresadamente Nosotros agradecemos infinitamente Que siempre estén Al pie del cañón Con nosotros Difundiendo Nuestro mensaje Nuestra música Y pues bueno Sin ustedes no seríamos nada Nos vemos a ustedes Muchísimas gracias Así es Pues ya lo saben banda A seguir a Cabrito Voodoo Y seguir impulsando Lo que es la escena regia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!